El 24 de marzo debo elegir las personas que van a cuidar mi ciudad por los próximos 4 años y no tengo idea de qué hacer Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones cada que suba un video nuevo Me puse a investigar porque en realidad no sabía por qué votar No sé qué onda estaba pasando Y descubrí algunas cosas interesantes El día de hoy tenemos un invitado Hola, ¿cómo están? El Michael Y juntos les vamos a contar estas 5 cosas que deberían saber antes de votar ¡Infórmate! Debes saber por quién votas, qué cargos cumplen, qué preparación tienen los candidatos Y si no sabes, como nosotros que no sabíamos, abajo en la descripción te dejamos un link a la página que te va a llevar para que puedas leer por quién votas, cuándo votas y quiénes son los candidatos para votar ¡Infórmate! Existen 280 organizaciones políticas en el Ecuador De las cuales tenemos que elegir 5.670 dignidades Existen más de 17 millones de habitantes en el Ecuador Y más de 13 millones están inscritos para votar Así que tu voto cuenta, vota responsablemente Se registraron más de 80 mil candidatos inscritos Y el último día de cambio de domicilios hubo más de 8 mil irregularidades, por eso el CNE canceló todo El presupuesto inicial asignado para las elecciones seccionales está de 141.9 millones de dólares El 18 de abril del año anterior lo bajaron a 119 millones de dólares Y finalmente en agosto del año 2018 se decidió que quedaría en 99.3 millones de dólares A pesar de que el electorado ha subido en un 3% aproximadamente Y han sido las elecciones seccionales con más candidatos inscritos en la historia Esperamos que les haya gustado y les haya servido este video No se olviden de comentar, suscribirse, darle like Y compartir Y nos vemos mañana con otro video Chao 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 Chao